Este programa es presentado por Grupo C-España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy estamos más que felices, después de pedirlo tanto, de gritar tanto, de exigir tanto, finalmente se está discutiendo la aprobación final de la ley de amnistía en Venezuela. Después de esto veremos qué hace el Tribunal Supremo de Justicia y veremos si se hace respetar lo que es la autonomía y la legitimidad de la Asamblea Nacional. El único poder público en Venezuela realmente legítimo. La Asamblea Nacional está decidiendo, está aprobando artículo por artículo para que finalmente quede aprobada la ley de amnistía, que le dará libertad a los presos políticos y se supone regreso al exilio venezolano sin ningún tribunal ni ningún esbirro de por medio. Vamos a ver qué pasa, porque ya el Tribunal Supremo de Justicia advirtió que no va a aprobarla. Vamos a pasar a la agenda de hoy. Primero, vámonos a Cuba, donde un artículo, una reflexión publicada por el dictador Fidel Castro ha causado revuelo entre los cubanos que se encuentran dispersos en el mundo entero. Vamos a ver el reportaje que la Voz de América tiene sobre esto. Estas fueron las palabras de Fidel Castro durante la crisis migratoria del Mariel en los años 80, en la que miles de cubanos optaron por escapar de Cuba en busca de libertad. Hoy, más de tres décadas después, son los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, los que le responden a Fidel Castro. Es a ti a quien no te queremos, es a ti a quien no te necesitamos, brother. Y lo hacen públicamente gracias a las redes sociales. Compañero Fidel, cuando usted dice que no los necesitamos, no queremos nada de ellos, ¿usted está hablando de parte de su familia o de parte de quién, que yo no conozco? Porque verdaderamente, brother, tú no representas al pueblo con esa historia. Ahora en este momento, si no tenemos ayuda, no podemos salir del paso. Y es que en una reciente publicación, Fidel Castro afirma que Cuba no necesita que el imperio les regale nada y que el pueblo de Cuba es capaz de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitan. A ellos, si los queremos, el tipo se dejó querer, el tipo hizo lo que ustedes nunca han hecho, brother. Y así reaccionó este cubano, residente en Brasil, a la publicación del supuesto artículo de Fidel Castro, quien en 2006, por problemas de salud, delegó el poder a su hermano Raúl. ¿Sabes quién no necesita el pueblo? De ti y de tu hermano, brother. De ti y de tu hermano el pueblo no necesita. De verdad, no te queremos. De tu hermano, no lo queremos. Al llamado artículo, también respondió el cantautor cubano Manolín, el médico de la salsa, con esta carta que publicó en la red social Facebook y en la que directamente le dice a Fidel Castro. En tu escrito, el hermano Obama, hablaste sobre todo del pasado, y es lógico, porque eso eres tú, pasado, y cada día lo serás más, no es personal, es la vida. Manolín añade que, yo sé que para ti, Fidel Castro, cubanos solo son los que te apoyan y los demás son basuras, pero ese es tu problema y tu locura. Nosotros sabemos muy bien que cubanos somos todos. Esta ha sido la postura de Manolín durante esta entrevista con Televisión Martí hace varios meses. Yo creo que Fidel y Raúl han cometido varios pecados, entre ellos eso, el creer que ellos eligen quién, y a ellos quién lo eligió. Finalmente, el cantautor concluye en su misiva a Castro, tú no tienes exclusividad del amor por Cuba, a Cuba la queremos todos. El mundo entero vio la visita, el mundo entero escuchó el discurso Obama, el mundo entero apoyó el discurso Obama, y quien único no entendió el discurso Obama son la gente que estaba invitada al discurso, los que estuvieron con Obama el día entero, los que estuvieron al lado de Obama, son los que no entendieron el discurso Obama. Creo que ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no? Cuando habló de la División de la Familia, pensé rápidamente en la Operación Peter Pan, fue lo primero que recordé. Hablaste de la Operación Peter Pan y tocaste el pasado, pero se te olvidó decir y resaltar cuando la Operación de la Escoria, cuando miles de cubanos iban y los obligaban a tocarles las puertas y gritarles escoria a los que querían viajar y los querían emigrar, a los homosexuales que fueron reprimidos, a los que les tiraban huevos porque no pensaban igual, a los que iban y les tocaban la puerta y se los llevaban presos porque estaban escuchando las canciones de los Beatles. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó de extraordinariamente oportuno el artículo publicado por Fidel Castro sobre la visita del presidente Obama a la isla, en la que afirma que Cuba no necesita regalos del imperio y que el embargo debe ser levantado unilateralmente. También afirmó que Cuba no renunciará ni un milímetro a sus principios por acercarse a Estados Unidos. Bueno, las redes sociales, qué buenas son las redes sociales, qué positivas han sido para conocer la opinión inmediatamente, además de los ciudadanos alrededor del mundo y yo me pregunto si de verdad Fidel Castro habrá escrito esta reflexión. Vamos a irnos a otra opinión del presidente Barack Obama. El presidente de los Estados Unidos ha criticado a los medios de comunicación, nosotros los periodistas siempre somos los culpables, ustedes saben. Bueno, ha criticado a los medios por la controversia o lo controversial que está haciendo el enfrentamiento por la candidatura presidencial aquí en Estados Unidos. Vamos a ver el reportaje de la 2 de América sobre este tema. El presidente Barack Obama criticó fuertemente la labor de los periodistas en el cubrimiento de la contienda por la Casa Blanca. El mandatario dijo que el proceso electoral le hacía falta sustancia y preguntas con contenido que cuestionen las verdaderas posturas de los precandidatos. Vale la pena preguntarnos lo que cada uno de nosotros como políticos y periodistas, pero sobre todo como ciudadanos, podemos hacer para contribuir a esta atmósfera en nuestra política. Iba a llamarlo ambiente de carnaval, pero eso implica diversión. El mandatario resaltó la importancia de la labor del periodista para hacer preguntas adecuadas que ayuden al ciudadano a tomar la decisión que más le conviene. Un trabajo bien hecho es algo más que entregarle el micrófono a alguien, es investigar, cuestionar, profundizar más y exigir más. Por su parte, Hillary Clinton refuerza su campaña en el estado de Wisconsin, el cual llevará a cabo votaciones el próximo martes. La exsecretaria de Estado participó en un foro sobre la prevención de la violencia armada en Milwaukee, Wisconsin. Esta iglesia está en un código postal que ha visto demasiadas vidas perdidas. La epidemia de violencia armada no perdona a nadie. Perdemos un promedio de 90 personas al día por la violencia armada. Esos son 33 mil personas al año. Mientras tanto, la campaña de Donald Trump se encuentra bajo la lupa. La policía en Júpiter, Florida, acusó a su director de campaña, Corey Lewandowski, de uso individuo de la fuerza durante un mitín del magnate hotelero. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Bueno, hay que irse acostumbrando a este tipo de arbitrariedades. Sí, Donald Trump sigue en el escenario político de los Estados Unidos. Y mientras nosotros estamos haciendo este programa, la discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela por la ley de amnistía. Se está dando artículo por artículo y la cobardía del gobierno nacional hace que tengan una cadena para que el ciudadano venezolano no se entere de lo que ahí se está diciendo. Pero hay otras vías gracias a los medios alternativos para poderse informar. Y nosotros vamos a estar transmitiendo algunos pasajes de esta discusión dentro de la Asamblea Nacional. Vámonos a Brasil con la crisis política que ya es noticia internacional. Se agrava cada vez más. Vamos a ver el reportaje de la Voz de América sobre este tema. Ante la expectativa de que el partido del movimiento democrático brasileño anunciara su decisión sobre abandonar el gobierno, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, instó a la unidad. Espero que puedan contar hasta 10, porque una decisión equivocada empeorará al país y los brasileños no necesitan caos para nada. Lula da Silva también salió a la defensa de la mandataria brasileña. Lo que estamos haciendo ahora es interrumpir el mandato de la presidenta Dilma Rousseff mediante un golpe que solo tiene un interés político. Quienes quieran liderar la república necesitan tener la misma paciencia que yo tuve. El colapso de la coalición de gobierno pondría a Rousseff más cerca de la destitución, según los analistas. Las acusaciones en su contra incluyen la supuesta manipulación de fondos públicos que la oposición afirma le permitió ganar la reelección. A juicio de da Silva, el asunto se ha salido de control. Desde el punto de vista de la sociedad brasileña, es importante que verifiquemos si fue corrupción. Es importante investigar para saber quién tomó el dinero, pero me pregunto, ¿debemos hacer un espectáculo de todo esto? ¿Necesitamos jugar al gran hermano? El Colegio de Abogados de Brasil presentó el lunes un nuevo pedido de juicio político contra Rousseff, argumentando, entre otras cosas, que habría obstruido la justicia y garantizado a la FIFA una exención de impuestos durante el Mundial de Fútbol de 2014. Disidentes y partidarios de Rousseff llevan días manifestando sus opiniones. Creemos que el gobierno de Dilma no merece el apoyo de los trabajadores, pero no podemos aceptar el derrocamiento del gobierno. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América. Bien, y vámonos a Venezuela. Vamos a ver parte de la discusión que se está dando en la Asamblea Nacional para aprobar finalmente hoy la ley de amnistía. Vamos a verlo. Del mensaje del Papa y de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? ¿Cuál es la hipocresía? Para la reconciliación hace falta el amor, hace falta tolerancia. Venimos de unos días santos donde seguro muchos de ustedes fueron a la iglesia a un supuesto encuentro con Cristo. Pues es hora de demostrarlo. Nosotros los revolucionarios, los bolivarianos, los que estamos construyendo el socialismo, si somos cristianos, estamos con el cristianismo, que es estar con la tolerancia, con la justicia, con la paz, con el humanismo. Ahí da el ejemplo Nicolás, el 6 de diciembre, inmediatamente de los resultados, salió a reconocerlo. Y no como hicieron ustedes en la guarimba, mandando al pueblo. ¿Esa quién será? Ay, averígueme cómo se llama, porque yo creo que ella va a dar el voto favorable para que se apruebe la ley de amnistía, porque está hablando de tolerancia, de justicia, todo eso. O sea, que ella va a votar a favor de que se apruebe la ley de amnistía. Averígueme el nombre de ese personaje que apareció ahí hablando. Vamos a ver un corte. Vamos a un corte. Este programa está buenísimo porque entre los invitados que tenemos aquí, a quienes les vamos a pedir su permiso, vamos a meter un poquito de esa discusión que se está dando en la Asamblea Nacional, tan buena y que está siendo censurada a través de una cadena nacional. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Y hoy quiero explicar claramente cuáles fueron las razones por las cuales el gobierno no firmó. Primero, el gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular por el territorio nacional. Como lo he dicho desde el primer día, el vínculo entre política y armas debe acabarse para siempre en Colombia. Segundo, el gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta. Tercero, el gobierno no puede permitir que ningún colombiano en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán. Los colombianos no aceptan, ni su gobierno tampoco, un acuerdo que signifique algo diferente. Si queremos llegar a esa paz estable y duradera que hemos buscado durante tanto, tanto tiempo y estamos cerca, debemos seguir con el pulso firme, el rumbo fijo y obrando con total responsabilidad. Y ahora, insistiendo, perseverando, vamos a encontrar soluciones razonables a estos problemas, soluciones que convengan a todos, todos los colombianos. Bien, estamos en el estudio para analizar todo esto, este tema que no solamente importa en Colombia, es importante para toda la región. Estamos con Ernesto Janjure, Ernesto es politólogo colombiano, fue asesor del presidente Álvaro Uribe, ha sido diplomático, columnista, analista de estos temas y es asilado aquí en Estados Unidos. Ernesto Janjure está con nosotros aquí en el estudio, gracias Ernesto. A ti por la invitación Patricia, muchas gracias. Bueno, primero quiero que nos cuentes antes de comenzar a analizar estas palabras de Juan Manuel Santos, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué así? No sé, se supone que sos un gobierno democrático. Bueno, fui víctima de una persecución por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando recién empezaba, nos dimos cuenta que, cuál era el verdadero talante del presidente y desde mis columnas de opinión y mis intervenciones en la radio, empecé a denunciarlo, empecé a denunciarlo, no le gustó mucho al presidente e iniciaron una persecución precisamente por mi papel en la oficina de paz, en el gobierno del presidente Uribe, tratando de vincularme con grupos armados ilegales, razón por la que me vine a Estados Unidos y solicité asilo político. Porque es que además para ellos los paramilitares son malos, pero la FARC no es mala. Así como que... En el gobierno del presidente Uribe, el racero era el mismo, todos son malos. Claro. Y con todos había que buscar una solución. Pero para esta gente no, para el gobierno de Venezuela, por ejemplo, cuando quieren acusar a alguien de violencia, es las relaciones con los paramilitares, nunca las relaciones con las FARC. Jamás, porque se estableció un patrón doble, los crímenes de las FARC son crímenes blancos, los crímenes de los paramilitares son crímenes negros. Para los verdaderos defensores de derechos humanos, todos los crímenes son negros, no puede haber ningún tipo de distinción. Exactamente. ¿Cómo se materializó la persecución en tu contra? No, básicamente querían meterme a una cárcel, vinculándome como bien apuntaste con los grupos paramilitares. Y sí, claro que tuve vínculos con los paramilitares para promover su desmovilización y su sometimiento a la justicia, gestión de la que estoy muy orgulloso. Gracias a eso, más de 30 mil hombres de las autodefensas entregaron sus armas, se sometieron a la justicia, sus jefes máximos están hoy en día aquí en los Estados Unidos, no aprendiendo inglés, respondiendo por sus delitos de narcotráfico. Esa es la verdadera paz. Ningún paramilitar hoy en día está en el Congreso, ni es ministro, ni es alcalde, no, están en la cárcel. Ya algunos han salido porque han cumplido una pena, accesoria que se les impuso, pero no van a ser actores políticos, ni van a ser líderes sociales. Los paramilitares son unos ex paramilitares desmovilizados, aislados en buena medida de la sociedad. Así es como yo concibo una verdadera paz. ¿Qué hubo paz? Hubo momentos de paz en Colombia, que es paz que yo creo que ya se ha terminado, ¿no? Bueno, en el gobierno del presidente Uribe yo creo que se llevó a cabo el más grande proceso de paz de la historia de Colombia. Más de 50 mil hombres entre paramilitares y guerrilleros dejaron las armas. Los colombianos volvimos a sentir la tranquilidad, la libertad de movilidad por nuestro país. Hubo un momento de ocho años de sosiego, de volver a tener confianza, de generar expectativas para las próximas generaciones y todo eso desafortunadamente se acabó. Bueno, una gran cantidad de colombianos regresaron. Ahí tienen ustedes, por cierto, imágenes del debate de la Asamblea Nacional en Venezuela. Debate muy importante. Muchos colombianos regresaron a vivir a su país, encontraron nuevamente un lugar para estabilizarse. A pesar de que tenían años viviendo afuera, tuvieron en el gobierno de Uribe como el espacio para poder regresar y poder hacer su vida nuevamente en su propio país. En los años 90 hubo un éxodo masivo de colombianos hacia el exterior, una expatriación masiva forzada por la violencia del narcotráfico, del terrorismo de los paramilitares y de la guerrilla. Y en el gobierno de Uribe hubo un proceso de repatriación bastante importante de colombianos que volvieron a tener confianza en su país. Ernesto, él habla, y como tú fuiste parte de ese proceso de paz con el paramilitarismo y también con la FARC, él habla de llegar a un acuerdo, buscar una fecha para el desarme. ¿Eso se llega de un día para otro? O sea, es decir, la FARC hoy en Cuba va a decir, bueno, la fecha para el desarme es el primero de abril y eso funciona así o eso es un proceso que lleva a otras condiciones. Yo creo que aquí entraríamos ya a discutir lo que es la mecánica de un proceso. Juan Manuel Santos ha manejado un proceso de manera absolutamente absurda desde mi punto de vista. Para poder tener un cronograma, lo primero que una persona tiene que ordenar es la concentración de las tropas. Se le ha dicho a Santos desde el principio, concentre a las FARC en ciertas zonas muy limitadas del país para poder tener un control sobre ellas. Si usted tiene concentrados a los guerrilleros, puede trazar un cronograma. Y así se hizo con el paramilitarismo. Hubo 32 procesos de entrega de armas, escalonados, perfectamente planificados, donde hubo acompañamiento internacional, donde hubo un control. Las diferentes estructuras se concentraban en las regiones donde operaban, donde delinquían, para ser más precisos, y se trazaba el cronograma de la desmovilización. Yo no sé ahora, Juan Manuel Santos, después de cuatro años de proceso al garete, de haber concedido todo lo que la guerrilla quería, cómo va a ser para convencer a esos señores de que se concentren y cómo va a ser para que le respeten su exigencia de poner una fecha cuando las FARC ahora sí que no lo van a respetar porque tiene el 13% de popularidad. En este momento las FARC están en el escenario ideal para ellas. ¿Son protagonistas de la política exterior? ¿Cuándo se iban a imaginar que el secretario de Estado de los Estados Unidos fuera a hacerles una visita cuando son, y aún siguen siéndolo, terroristas? Eso es indignante. Bueno, a mi forma de ver, yo soy una periodista que durante 30 años de ejercicio he estado cubriendo y revelando información acerca del daño que la guerrilla le ha hecho a la región con el narcotráfico, con los secuestros, con la violencia, y ver esto a mí me indigna. Los Estados Unidos en 1997 incluyeron a las FARC dentro de su lista de terroristas y aún están. El secretario de Estado fue a verlos. Eso es un hecho político que, al margen de todas las valoraciones que le queramos hacer, es un hecho político favorable para la guerrilla. Son hoy en día los protagonistas de la política. Están en su mejor momento. Univisión, vi hace el fin de semana una entrevista que le hace una periodista muy prestigiosa de Univisión, no quiero hablar mal de los colegas, ni más faltaba, pero le da al jefe máximo de las FARC un tratamiento de estadista, casi que de líder espiritual, cuando tenía al frente a un hombre que ha cometido todos los crímenes imaginables. Los tratan como unas vedettes internacionales. Las FARC cómo van a desaprovechar, como se dice en Colombia, ese cuarto de hora. Lo que van a hacer es sacarle más jugo al limón, ganar tiempo, seguir exprimiendo al gobierno. Santos va en caída libre. Además, armando una imagen política. Están con eso, con estas entrevistas y todo, armando una imagen política. ¿Quién habla de las FARC como reclutadores de niños? ¿Quién habla de las FARC como genocidas? ¿Quién habla de las FARC como secuestradores? Como carteles de la droga. El más grande, miren, en el año 83, cuando en el escenario de Colombia empezó a irrumpirlo del cuento de los carteles de Cali y de Medellín, el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, un embajador de apellido Busby, dijo, un momento, aquí falta un tercer cartel, el cartel de las FARC. ¿Por qué nunca se ha mencionado eso? De eso vamos a hablar al regreso porque vamos a ir a un corte. Ernesto, ¿acaso que este negocio, que es tan lucrativo, el negocio de la droga, también lo van a dejar de un día para otro? Porque yo no veo que se habla de eso. Yo no veo que se habla, así como se habla del desarme, yo no veo que ellos hablan de que cese el negocio del narcotráfico que lideran las FARC, en combinación además con el gobierno venezolano. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos hablando con Ernesto Ñanjure. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Ya Nicolás Maduro dijo que la ley no pasa, la ley de honestidad no pasa porque no pasa, que no va a pasar de ninguna manera porque él manda sobre todos los poderes y, bueno, están debatiendo en la Asamblea Nacional artículo por artículo hasta aprobarlo. No sabemos a qué hora del día de hoy terminará aprobada. Y vamos a ver la guerra que comenzará después de esta aprobación final. Ernesto Ñanjure está con nosotros, politólogo colombiano, y dejamos en el aire esta pregunta de los carteles de la droga. Esta gente, estos terroristas, esta gente de la FARC, va a dejar el negocio del narcotráfico, que es tan lucrativo, lo va a dejar de un día para otro. O sea, eso está en los acuerdos que se están haciendo en Cuba, porque además van a dejar a su socio sin el producto que tanto beneficio les ha traído a los socios que son los militares venezolanos y el Estado venezolano que está a la orden dispuesto para el narcotráfico. Uno de los puntos del acuerdo es el de erradicación de cultivos, pero las FARC hábilmente, y es obvio, no van a reconocer y no han reconocido que ellos sean narcotraficantes. Ellos dicen que ellos cobran el impuesto a los grandes narcotraficantes que operan en las regiones donde ellos tienen presencia armada e ilegal, pero claramente el negocio del narcotráfico no lo van a dejar, va a mutar como desafortunadamente se presentó a raíz de la desmovilización de los paramilitares que también eran narcotraficantes. Lugartenientes de ellos o subalternos de ellos que no se desmovilizaron, se apropiaron del negocio y hoy en día son los que llaman jefes de las bandas criminales emergentes. Es un negocio tan lucrativo como usted lo ha señalado, Patricia, que independientemente del brazalete que utilice el criminal, lo van a seguir mutando en diferentes personas en la medida en que van saliendo del mundo criminal los jefes. No hay negocio además que sea tan lucrativo como el del narcotráfico. La política no es tan lucrativa. La política enriquece fabulosamente y además sirve como un motor para mover esta máquina de muerte que ha tenido la guerrilla de las FARC durante más de 50 años. Hay una marcha en Colombia, creo que es el próximo sábado. ¿Cómo está Colombia con este tema? Porque además si Juan Manuel Santos tiene el 13% apenas de aceptación, ¿quién está haciendo la balanza del otro lado? ¿Cuál es el liderazgo que le está haciendo peso a Juan Manuel Santos? Yo creo que el propio descontento popular se convirtió en el contrapeso. Dijéramos que hay un claro líder político de la oposición, que es el presidente Uribe, pero él tiene un nicho. El descontento popular ha sido mucho más grande que el liderazgo que ejerce el presidente Uribe. Me explico. A la marcha de la que usted hace mención el 2, que aquí en Miami, y me valgo para hacer una cuñita. Por supuesto, además no sabíamos y eso es importante informarlo. Aquí en Miami va a ser el día viernes primero de abril, este viernes que viene a las 10 de la mañana frente al consulado en Coral Gables. Viernes a las 10 de la mañana frente al consulado en Coral Gables. Vamos a estar bien pendientes, además vamos a ver la producción para anunciarla y para promoverla. Allí va a ser la marcha, pero lo interesante es que las personas que han manifestado, muchas personas que han manifestado querer participar en la misma, no son necesariamente uribistas. Es que, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? La economía se fue al estanco. El precio del dólar en Colombia se disparó, la moneda se devaluó de una forma impresionante. El desempleo ha aumentado a pasos agigantados. Nuestro país todos los días es víctima de un menoscabo territorial. Santos no ha hecho lo que le corresponde para defender nuestra soberanía. Nicaragua, cada año nos está quitando miles y miles de kilómetros cuadrados de mar. Nuestra política exterior es caótica. La política interna en Colombia no sabemos para dónde vamos. El crimen ha crecido de una forma exponencial por cuenta del cese de hostilidades que Santos, sin reconocerlo, ha decretado. No ha volvido a combatir a los criminales. Colombia está desesperada. La gente dice, estamos a corte de una pavor. Aparte, viéndose en el espejo de Venezuela, me imagino, ¿no? Porque el colombiano tiene más cerca muchas veces a Venezuela que a otras partes del propio Colombia, ¿no? El referente nuestro es Venezuela. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Cuando yo era un niño, nosotros veíamos a ustedes los venezolanos como los ricos del barrio. Y con mucha envidia, hay que decirlo. Hoy en día también lo vemos para lo malo. Porque todo lo que a usted les está pasando, a nosotros no es que nos pueda pasar. Ya nos está empezando a pasar. Colombia está a puertas de un apagón energético. Lo que eso significa es terrible. Porque hace tres años seguíamos siendo un país exportador de energía. Hoy en día no tenemos cómo abastecerlo. Es la misma historia de Venezuela. Ya los apagó. Vamos a apagar las luces. ¿Qué pasa? Se paraliza la industria de nuestro país. Es decir, Colombia el panorama es negro. Y eso va obviamente a motivar a muchos ciudadanos a que el 2, que es sábado en Colombia, en las principales ciudades, salgan a marchar. Y a los colombianos que vivimos en el exterior, en concreto a los que estamos aquí en Miami, yo sí quiero insistirles en la invitación de que estemos a las 10 de la mañana en punto frente al consulado con nuestras camisetas blancas. Una marcha pacífica, democrática. También en Colombia es vestidos de blanco, ¿no? Sí, con sus avisos de no más. Viernes primero aquí frente al consulado de Colombia en Coral Gables. Ya saben, 10 de la mañana. Y el sábado todo este programa se ve muchísimo en Colombia. Ernesto, yo te voy a hacer una pregunta que se la hago a todos los analistas sobre el tema colombiano que vienen aquí. ¿En qué momento tú dices que tú te diste cuenta apenas Santos asumió el poder de hacia dónde se inclinaba Santos? ¿En qué momento Santos se voltea o Santos siempre estuvo de ese lado de la acera, del lado del terror? Como del lado de la franquicia del socialismo del siglo XXI. ¿En qué momento él cruzó esa acera o siempre estuvo ahí? Santos es un estafador político. Esa es la primera definición que hay que dar para poder explicar quién es él. Es un hombre hábil que supo moverse, se acercó al uribismo cuando el presidente Uribe estaba en su mayor punto de popularidad. Se disfrazó de uribista, engañó a Uribe. Pero a mí no me importa que haya engañado a Uribe, eso es problema de Uribe. Y en esto quiero ser un poco... Porque tú, por ejemplo, estabas cerca de Uribe. Tú lo alertaste. Porque tú me preguntó, ¿por qué Uribe no oyó? ¿Por qué no se dio cuenta? No, yo creo que aquí... Saquemos a Uribe de la ecuación. Yo aquí quiero incluir a 9 millones de colombianos, a los que sí me preocupan, porque fue a quienes él, Juan Manuel Santos, engañó en el año 2010. Además los reeligieron. Lo eligieron en el 2010, diciéndoles, él a los colombianos, a los 9 millones de ciudadanos, yo soy el continuador de las políticas de Álvaro Uribe. Hasta en ese momento, Ernesto, Uribe no se había dado cuenta. Yo no sé si se haya dado cuenta, yo por lo menos sabía claramente quién era. Ya te lo sabía. Porque es que además era público. Juan Manuel Santos es un tipo que le gusta la conspiración y le gusta la traición. En los años 90, años 95, 96, en plena crisis del gobierno del presidente Samper, él fue a los campamentos paramilitares en el helicóptero de un narcotraficante amigo de él, que es Víctor Carranza, que ya murió, a hablar con Carlos Castaño, el jefe de los paramilitares, para fraguar un golpe de Estado. Contra el presidente legítimamente constituido, que era ilegítimo el presidente, pero era el presidente constitucional. Ese es el talante de Juan Manuel Santos, cuadrar con el crimen organizado todo lo que él quiera hacer para poder beneficiarse políticamente. Todo el mundo lo sabía, Juan Manuel Santos ha estado en todos los gobiernos, es una veleta. En el caso del uribismo, supo disfrazarse e engañó a mucha gente, me incluyo. Creímos que el hombre había madurado y había evolucionado ideológicamente, y por eso se le hizo campaña y muchas personas, entre ellos yo, votamos por él en el año 2010. ¿Pero por qué la reelección? ¿Por qué Colombia se vuelve equivocada? No, ya la reelección, ya hay un elemento diferente. Yo creo que en la reelección jugaron muchos factores en contra. Primero, y hay que decirle, el uribismo no podía tener un peor candidato a la presidencia, porque si hubieran puesto un aviso en la prensa diciendo buscamos a un mal candidato, no hubieran encontrado algo tan malo como el señor Zulvaga. Definitivamente, ¿por qué? ¿Y por qué hubo ese error? Yo no lo sé, yo estaba aquí en Estados Unidos. Ya estabas aquí. Pero el señor Zulvaga era lo peor como candidato, no es muy inteligente, hay que decirlo, no es carismático, pésimo candidato. Y lamentablemente en nuestros países hay que ser carismáticos porque si no... Y a eso súmale que al final Cabo Santos tenía todo el aparato estatal al servicio de su reelección y no le tuvo fácil. En Colombia el sistema de balotaje, en la primera vuelta ganó el candidato uribista y a la segunda vuelta ya Juan Manuel Santos por un margen bastante reducido se impuso. En Colombia dijéramos que la reelección tenía ese diablito. En el periodo de 8 años con un plebiscito a mitad de camino y lo que hizo Juan Manuel Santos fue ratificar su mandato. ¿Qué crees tú que va a pasar con este proceso de paz? ¿Se va a dar o no se va a dar? Ya Estados Unidos hasta está... El presidente Obama está buscando ya el dinero en el Congreso aquí para el proceso que viene después de firmar estos acuerdos y sin embargo los acuerdos están en veremos. ¿Qué va a pasar realmente ahí? Porque parece que Santos además está actuando porque se está dando cuenta de lo que la opinión pública dice de esto. Es que Santos ha dicho esta semana, no sé si usted lo ha oído, que él prefiere demorar la firma del acuerdo antes de firmar un mal acuerdo. Y es que cualquier acuerdo que se firme con las FARC va a ser un mal acuerdo para el Estado colombiano, para la sociedad colombiana. Me explico, las FARC no quieren pagar cárcel por sus crímenes. Las FARC son responsables de crímenes de lesa humanidad. El único país del hemisferio occidental donde hay niños reclutados, niños menores de edad, reclutados a la fuerza para llevarlos a la guerra, es en Colombia reclutados por las FARC. No, en Venezuela también, pero reclutados por las FARC. Hay niños venezolanos reclutados por las FARC colombianas. Bueno, perfecto. Me da entonces usted la razón. ¿Quiénes son los criminales? Las FARC. Claro. Ok, cometen ese delito que es atroz. Han cometido desplazamiento forzado, otro crimen atroz. Han hecho masacres, otro crimen atroz. Cometen secuestro, otro crimen atroz. Es decir, olvidémonos del narcotráfico en segundo. Crímenes de lesa humanidad. Y todos esos van a quedar impunes. No van a tener un minuto de cárcel. Bueno, yo creo que es el único grupo terrorista que va a obtener esto. Porque, por ejemplo, en lo que pasó en Perú, en Perú no hubo este tipo de acuerdos tampoco, con la guerrilla, con el terrorismo en Perú. Yo no he visto eso en ninguna parte. Que se llegue a un acuerdo sin que eso pase por la justicia. Al menos un poquito de justicia. En el gobierno del presidente Uribe, los paramilitares que eran responsables de estos mismos delitos que le he mencionado, que se hizo. Se llegó a un acuerdo a decirles, bueno, las penas colombianas establecen 60 años de cárcel para esos crímenes. Ustedes no van a entregar las armas para irse 60 años a una cárcel. Paguen 8. El narcotráfico no entra en este acuerdo. Porque el narcotráfico es un crimen autónomo. Bueno, por eso están pagando aquí cárcel por el narcotráfico. Por el narcotráfico no vamos a hablar. Por el narcotráfico responderán y aquí están. Ah, sí, aquí están. Y como digo yo, no están precisamente aprendiendo inglés por cuenta del gobierno americano. Están pagando por el delito de narcotráfico. Sigamos otra vez con las FARC. Entonces las FARC no solamente no van a pagar cárcel por los delitos que han cometido, sino que les van a dar, como decimos en Colombia, una ñapa, un encime. Los van a volver actores políticos con capacidad de llegar al Congreso con curules regaladas. Porque como no son populares, nadie va a querer votar por ellos. Entonces durante un par de periodos les van a dar unas curules para que ellos tengan acceso al Congreso. Les van a facilitar la vida para que puedan ser alcaldes, gobernadores, tal vez ministros. Muchos de ellos seguramente serán diplomáticos. ¿Candidatos a la presidencia? Es decir, yo veía el fin de semana la entrevista que le hizo la periodista de Univision a Timochenko. Y dije, yo no puedo creer el tratamiento de líder político internacional que se le da a este sujeto. Ni un solo cuestionamiento serio, concreto, incisivo. Ese debe haber sido el acuerdo para que le dieran la entrevista. Eso debe haber sido un acuerdo. Porque así es. Y hay periodistas que caen en eso, lamentablemente. Pero presentarle al mundo a un genocida, a un violador, porque él tiene procesos por violación, a un reclutador de menores, como un líder político, pues hombre, me parece que no solamente no es ético, sino que además se constituye en una complicidad. Además, las discusiones que se están dando no incluyen acuerdos para desmovilizarse en Venezuela, porque la guerrilla tiene espacios, estados completos tomados en Venezuela. Son autoridad en muchas partes del país, en muchas partes de Venezuela. Y eso no está en los acuerdos. O sea, ¿será que se desmovilizan de Colombia y se pasan a Venezuela totalmente? Porque allá están haciendo vida. Yo creo que al final del ejercicio las FARC van a firmar algo. Pero obviamente no son torpes. Si yo fuera asesor de las FARC, les diría, están en el mejor escenario. Tienen a un interlocutor al frente de ustedes en la mesa totalmente desprestigiado. Exprímanlo más, sáquenle más, porque él en aras de poder firmar algo va a ceder todo lo que ustedes quieran. ¿Él tiene poder de firmar un acuerdo de este tipo sin que se lleve a referéndum ni nada? Sí. ¿Tiene ese poder? Él no, cualquier presidente de Colombia. Exacto, por la ley colombiana. La ley colombiana facilita o permite que el presidente de la república, y eso tiene una naturaleza sensata, y es que el presidente de la república como comandante supremo de las fuerzas militares y responsable máximo del orden público pueda llevar a cabo negociaciones políticas. En vías a la paz, me imagino. En aras de alcanzar la paz, pero eso está en criterio del presidente de la república Uribe, por ejemplo. Eso habría que reformarlo, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con que la norma sea así, ¿sabes? Pero tendría que ser un presidente que sea de verdad demócrata, ¿no? Como está la norma, tal cual, a mí me parece que está bien. Lo que no está bien es que no vaya a haber, por ejemplo, una asamblea nacional constituyente. Ahí es ya distinto. Yo sí creo que al final del proceso de paz se debe convocar a una constituyente para que estemos todos los sectores del país, tanto los amigos de la guerrilla como los que no somos amigos de la impunidad, sentados a una constituyente y podamos discutir cuál es el nuevo país. Ahí en ese escenario tal vez pensaría en volver yo a Colombia. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar aquí. Que no sea la última vez. Te vamos a comprometer. Va a ser el 2 de abril la marcha en Colombia, pero el 1 de abril, que es viernes, va a ser aquí en Miami, frente al consulado en Colorado Gables, 10 de la mañana. Ahí vas a estar, me imagino, Ernesto. Patricia, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y es un verdadero placer estar acá. Gracias a ti. Vamos a ir a un corte. Se sigue discutiendo en la Asamblea Nacional Venezolana la ley de amnistía. Ya regresamos con más de Agárrate, pero antes vamos a un corte y al regreso continuamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Hoy la corte, una corte de Miami tomó una decisión y vamos a comentarlas con ustedes el día de hoy. Porque así como que estamos como cansados de la desinformación de esta gente que recibe dinero para decir mentiras y todas esas cosas, aquí decimos la verdad. Y ustedes saben porque si no, no seguirían este programa. Gianfranco Napolitano, que es el propietario de este canal, Dora News Televisión, que es el propietario de Dora News Periódico, aquí lo tienen ustedes, está con nosotros en el estudio. Bueno, la primera pregunta que yo te quiero hacer es si tú eres de verdad el dueño de este periódico o qué es lo que tú eres, porque hay un cuentico por ahí que este periódico es de Carlos Herrade. Por cierto, Carlos Herrade, ustedes saben quién es. Ponme la fotito con Hiroshima Bravo si la tienes ahí a mano de Carlos Herrade. Porque para que ustedes sepan, Carlos Herrade, que fue el dueño de este periódico, fue el que inauguró el spa de Hiroshima. Mañana le tenemos todos los datos sobre Hiroshima. Hoy no tuvimos espacio en el programa para transmitirlo, pero mañana sí vamos a mostrarle fotitos, gatitos, todas esas cosas sobre Hiroshima y el spa. Bueno, el que, no sé si me puedes poner las fotos por ahí, el que inauguró el spa de Hiroshima fue Carlos Herrade. El mejor amigo de Gianfranco Rondón, que es un enchufado de primera corrupto que ha violado la ley federal en los Estados Unidos, el mejor amigo de él es Carlos Herrade. Carlos Herrade, que es un mentiroso, porque además en una demanda en una corte aquí en Miami se atrevió a mentir y sobre todo mintió sobre mi persona y él sabe que él me reconoció que había mentido. Bueno, Carlos Herrade ha metido ahora una demanda sobre este periódico, pero además trabaja de la mano con un tuitero por ahí que es un bandido, que no da su nombre, para que se riegue la voz o la bola de que este periódico ya no le pertenece a Gianfranco Napolitano. Vamos a aclarar esto, Gianfranco, gracias por estar aquí para la aclaratoria pertenece. ¿Esto es tuyo o no es tuyo? Hola Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí está la fotico en la inauguración del spa, ahí está, este que ustedes ven en la mitad con la corbata rayadita, ese es el señor Carlos Herrade. El testigo del chavismo. El testigo del chavismo, del chavismo aquí, los enchufados acá que necesitan un testigo buscan a Carlos Herrade, cuéntame, cuéntame. Dijera Pancho Tosta, no se pierde un zarado chavista, Carlos Herrade. Así es, así es. Bueno, en definitiva, como tú estabas diciendo, ¿no? Vamos a mostrar la decisión de la corte de pantalla. En definitiva, como tú estabas diciendo, esta es una sentencia, emanada del Tribunal de la Florida el día de hoy, de fecha 29 de marzo del 2016. Vamos a mostrarla o súbelo un poquito, porque tenemos el recuadro también de la discusión de la ley de amnistía en la Asamblea Nacional. Aquí tienen ustedes la decisión de la corte. Esta está en inglés, aquí la tenemos en español. Aquí la tienen ustedes en español, que es nuestro idioma. A ver, ponchame ahí esto. Ahí la tienen en pantalla, creo que la tienen en español, la número 2. Vamos a pedírsela. Correcto. ¿Qué dice esta decisión el día de hoy? ¿El periódico es tuyo? ¿Es de Carlos Herrade? ¿Quién es este periódico? Bueno, fíjate, hay una controversia con el tema del periódico y su compinche y su asesor rondón, que no es más, como tú bien lo dijiste, un operador del chavismo y chavista absolutamente claro. Más chavista incluso que Hiroshima. Es el Nagasaki de Hiroshima, ¿no? Porque lo vamos, estamos haciendo unas averiguaciones de unos hoteles y unas inversiones que él está haciendo. Ah, sí, está haciendo un hotel, el hotel. Un hotel con dinero del chavismo y todo eso, pero más allá de eso, que está perfectamente claro. Del chavismo y del narcotráfico. Bueno, ellos saben... Porque déjame decirte que el socio es Néstor Reverol, el socio de Gianfranco Rondón. Bueno, él sabe que es así y no es un tema personal, es un tema de principios y de responsabilidad. Maná. Vamos a hacernos todos, Herradez y Andreina Campi y este muchachito Rondón, una prueba de doping cuando ustedes quieran. Sobre todo a Andreina. Nos vamos para un laboratorio, nos sacamos la sangre y nos revisamos todo para ver si mentalmente incluso, y los psicotrópicos no nos han fundido el coco o el cerebro, porque en definitiva estos tipos están enfermos. Andreina no puede pasar al lado de un perro policía de esos antirógenos. Ni pasa de un perro, no pasa por frente del Comer Bank porque fue sentenciada por estafar al banco. Son unos verdaderos estafadores y delincuentes y yo quiero que me disculpes, Patricia, sobre todo a la audiencia, porque en definitiva yo no me expreso normalmente así. Son unos delincuentes y unos estafadores. Cuando me refiero a ellos de manera personal, porque en definitiva, como tú bien sabes, hoy que salió la sentencia, donde la propia juez, bueno, la sentencia perfectamente clara dice que la juez invalida una decisión de ella anterior porque ellos se tomaron, se tomaron la ventaja y la mala fe de actuar en una, en una, en, ¿cómo se dice?, en la audiencia anterior de manera individual porque técnicamente los abogados que a mí me representan en la defensa por un problema de calendario y de fecha no pudieron asistir a la corte. Esas cosas pasan, esas cosas pasan. Claro, pero eso es algo técnico, ¿no? A mí por cierto se me acaba de pasar el tiempo para, ¿cómo se llama?, para declarar un ticket de tránsito en la corte y ahí tengo un lío, una multa, una cosa, porque esas cosas pasan en este país. Así es. No puede fallar, no puede hacer todo lo que está correcto. En definitiva, la doctora, la jueza, muy bien la doctora, como ocurre en Estados Unidos y en definitiva, vamos a decirlo con autoridad y propiedad, Rosa Rodríguez, hoy, 29 de marzo, decidió que lo que ella había firmado en la decisión anterior del 24 de febrero. Que favorecía a Rara. Que favorecía a ellos porque los abogados que me representan en la defensa no asistieron por un problema del calendario de la paralegal de ellos, porque no la cargó en la fecha de audiencia. Porque les dio oro en la cabeza. Eso está ahí, eso está público y está ahí, eso fue lo que ocurrió en definitiva. Bueno, la jueza dijo, mira, hay que darle el derecho a la defensa definitivamente a todos, y más en Estados Unidos, obviamente, y básicamente la decisión de hoy es de tres paginitas, la primera que está aquí, la segunda y la tercera, donde anula la decisión anterior y pone a que se inicie el juicio con las pruebas que ya tenemos. Porque en definitiva, la doctora... El juicio sobre quién es el propietario de Dora News. El juicio sobre el cual... El periódico, señores, el periódico es el cuento del juicio. El canal de televisión no tiene nada que ver con esto, ¿sí o no? Claro, hay que aclarar, como tú estás bien diciendo, Patricia, que el Dora News TV no tiene nada que ver en la discusión, y estamos hablando de un 30% de la participación del periódico, que yo recurro al tribunal y le digo a la autoridad competente, que es la jueza que nos está atendiendo, decida usted, porque Rades vendió un periódico y la señora Andreina, pero llegó un reclamo de acciones del 30% de este señor Manolo González. Entonces, este señor Manolo González dice que es propietario del 30% y Rades dice también que es propietario del 30%. En definitiva, yo no sé quién está estafando a quién. Yo no estuve allí, yo no conozco a González, sino lo conocí producto del impase y el reclamo. Y en definitiva, hemos actuado de buena fe y simplemente recurrimos a la instancia correspondiente a hacer el respectivo reclamo. Es todo. La juez ya está viendo las pruebas. Sumado a eso, hay un buen documento de no compi que discutimos entre las partes. Se discutió con Andreina Campi, que lo aprobó. Lo firmó Carlos Gerrade y lo aprobó Andreina, porque Carlos Gerrade en definitiva no hace nada, producto de los excesivos consumos de nicotina y psicotrópicos, los dos, o sea, between together. Ahí te van a demandar después de pararte que estás diciendo. No, no, pero es que se lo estoy diciendo por primera vez como Dios manda, como se debe decir. Vamos a un laboratorio porque en definitiva los psicotrópicos le fundieron el coco y son unos inmorales. ¿Por qué son unos inmorales? Porque tuvieron las de fachatez, que me han dicho, yo no sabía, porque yo estaba en las diligencias el día de hoy, en sacar un producto impreso que se llama Dollar Time, básicamente, haciendo énfasis a lo que ellos realmente son, unos verdaderos estafadores. Pero yo le quiero decir con toda autoridad, no voy a llegar a ningún acuerdo con ustedes. Mírame bien a la cara Carlos Gerrade y Andreina Estafadora. ¿Cuál es el acuerdo que ellos quieren? No, dile a tu abogado, que no llame a los abogados de nosotros porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Dile a los chavistas de Rondón, a Diosdado, al narcotraficante presidente Nicolás Maduro y a los narcodiputados, el Pollo Carvajal y Diosdado Cabello, que no vamos a llegar a ningún acuerdo y que sencillamente no estamos dispuestos a hacer nada que no sea a que se identifique si ustedes actuaron pegados a la ley o actuamos nosotros. Quiero que sepan que nosotros no nos vamos a transar en nada. No queremos llegar a ningún acuerdo y yo voy a demostrar, y los abogados, como Dios manda y permite la ley, que ustedes son unos atracadores, unos estafadores y unos delincuentes de oficio, son de oficio y de carrera profesional, pero lamentablemente ustedes se han topado con este cogedeño y van a tener que bailar pegados y echar bien. Un cogedeño es un natural del estado cogede. El estado erótico de Venezuela, cogede. Bueno. Entonces, básicamente, para poner el punto claro, no nos vamos a transar, está judicialmente ni judicialmente, vamos a demostrar si esos dobles libros que ustedes emitieron, si las acciones son de González o básicamente el periódico. Todos los chanchullos. El periódico y los chanchullos que ustedes han hecho. Pero el periódico Doral News sigue siendo propiedad. Aquí está la séptima edición de Doral News, el séptimo aniversario. Quiero decirte, Patricia, como tú bien sabes y todo el grupo sabemos que estamos de aniversario en Doral News impreso y básicamente estamos contentos por el producto, por el periódico, por nuestros anunciantes, estamos de alegría, estamos de fiesta y sumado a esto, esta es la segunda sentencia, hemos tenido dos juicios en Estados Unidos y los dos juicios a favor nuestro y vamos a seguir trabajando por este. Qué sabroso enfrentar un juicio en un país donde se respeta el Estado. Perfectamente, mira, pero es que estamos muy contentos de ir a todos los juicios y a dar la carga y exponer. Me encanta un juicio. Hay un no compete firmado, protocolizado y evaluado. Sacar un impreso es estafarse a ustedes mismos como delincuentes, estafar a la comunidad, estafar a la opinión pública y estafar a los anunciantes y a los lectores. Pero como ustedes no tienen moral y definitivamente el psicotrópico les fundió el coco, yo les voy a decir que nos vamos a ver en el tribunal y ahí vamos a arreglar las cuentas frente a una juez con la ley en la mano y como Dios manda. Nos vamos a ver la cara y yo les deseo suerte, pero aquí tienen que entregar las cuentas claritas. Bueno, se acabó el tiempo porque tú eres el dueño de este canal, pero igualito, hay que respetar el tiempo. Así que el periódico sigue siendo ella en Franco Napolitano, el juicio se está ganando y aquí seguimos y estén pendientes de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela. Tenemos ley de amnistía en discusión en estos momentos en la Asamblea Nacional, estamos muy contentos nosotros los que estamos en el exilio, residentes de los Estados Unidos, cumplidores de la ley de los Estados Unidos y pronto nos vamos a ver por nuestro pueblo Venezuela más temprano que tarde. Miren, mañana no se pierdan el programa porque va a venir un astrólogo chileno, Lucho Delgado. Muy bueno, Lucho. No se pierdan el programa porque va a estar de rechupete. Bueno, así que me despido hasta mañana. Gracias, agárrate y poleo. Dios te bendiga, Patricia. Amén. Me despido hasta mañana, no se pierdan el programa mañana. Este programa fue presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.